¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad? ¿Qué es el bloqueo de la seguridad con Cuba? Yo creo que ha quedado más que evidente cuál es la realidad, la dura realidad y debemos de centrar nuestra labor política primero para atinar bien, no nos es bien el debate si nos quedemos en las consecuencias dramáticas que genera el bloqueo en la población, sino también cuál es en el origen y hacia dónde poder apuntar nuestro trabajo. Voy a dividir en ese sentido en esos dos bloques en el tribunal y en las acciones realizadas para luego centrarnos un poquito hacia dónde orientar hoy algunos mensajes que podríamos ir trabajando. Bueno, desde el punto de vista del tribunal, yo creo que hay que reconocer que con los limitados recursos y esfuerzos humanos fue todo un éxito, un éxito que se pudiera celebrar y al mismo tiempo un gran éxito por el contenido. Salimos de allí reforzados, se ha dicho esta mañana, con un rigor jurídico que ya no solamente lo decían las personas que estábamos acompañando la revolución cubana durante muchos años, sino que nos dijeron un panel de fiscales, de jueces, de expertos en materia del derecho internacional público, internacional privado, del derecho del comercio, pero también con un perfil de verdaderos expertos con una larga trayectoria que han condenado a Estados Unidos por crímenes de la deshumanidad en Vietnam, en Irak, los compañeros que defendieron el crimen de José Couso y muchísimos tantos otros. Por tanto, ahí tenemos un elemento fundamental. ¿Qué hacer con ese trabajo, con ese rigor jurídico? Porque recordemos que no eran declaraciones políticas como las que podemos sacar aquí mañana. Se trataba de todo un aporte documental con pruebas testificales por los afectados y afectadas por el bloqueo, pero también con informes jurídicos que iban desmenuzando o poniendo en evidencia, como se dijo en el tráiler que puso Jaime, en ese arma homicida, todo ese entramado legal que Estados Unidos está utilizando para agredir a Cuba. Por tanto, ahí tenemos una vía de trabajo futura que creo que Ibis luego desarrollará un poquito. Como os digo, fueron dos días que nos permitieron avanzar en la coordinación de la solidaridad europea, otro factor clave. Y además en el contexto del Parlamento Europeo, que ya sabemos que ha quedado una correlación de fuerzas mucho más desfavorable para Cuba, donde está en juego el ataque a ese acuerdo marco del diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea, al cual llegamos asistiendo bastantes años de ataques, bien por el ataque indiscriminado contra los médicos internacionalistas, acusados de esclavos, pero también por el incumplimiento del propio acuerdo. Es decir, hay ahí varios ejes de trabajo que podríamos dedicar y que luego podremos analizar lo que se ha hecho y cuál ha sido su impacto. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que no tuvo un recorrido demasiado amplio más allá del tribunal. Los compañeros de Cuba Información fueron reporteros excelentes y quizás en algún otro medio alternativo, pero ya está. Por tanto, ahí tenemos una tarea importante. Sacar el tribunal de las paredes del Parlamento Europeo. Y para eso, la parte cubana ha hecho dos grandes trabajos. Uno de ellos, lo vais a ver a continuación, con el documental Culpables. Yo creo que recoge un resumen bastante concreto que mantiene un hilo conductor y recoge lo que fue la esencia, esa memoria viva del tribunal internacional. Y por otro lado, recoge todas las intervenciones en un libro, que es el que estaba antes puesto en la pantalla, que bueno, que también recoge todas las intervenciones. Son dos elementos que deberíamos de utilizar, no para tenerlo en nuestra estantería o en nuestra biblioteca, sino para provocar actos, encuentros. Nosotros, evidentemente, en primer término, siguiendo esa pirámide que hablaba José Manzaneda con nuestra gente, todo el mundo debe quedarse con la idea de que Estados Unidos fue condenado culpable. Evidentemente, estamos hablando de un tribunal simbólico. Veremos luego qué aristas, desde el punto de vista de la justicia, digamos, formal, ordinaria, podría tener. Pero todo el mundo tiene que ser claro que fue condenado culpable. Culpable, culpable por delitos de agresión a todo un pueblo, es decir, atentando contra la soberanía de ese país, pero también por crímenes de lesa humanidad, que además por su mantenimiento en el tiempo y lo abarcador de las consecuencias de esas medidas, puede conllevar al genocidio. Por tanto, eso debe ser el ABC y el mayor mensaje que debemos de trasladar a todas las organizaciones y a todas las personas. Además, hubo casos muy concretos que nos pueden servir de herramienta para ponerle rostro y desmontar otras de esas ideas que desde la época Obama coleaba de que el bloqueo ya no existía, de que se había flexibilizado, de que el pollo lo compren, en fin, desmontar los tópicos que dicen que no hay bloqueo y que Cuba puede comerciar con quien quiera. Bueno, esa sentencia ha sido traducida al catalán, al galego y a la usquera, y está en español, y es un documento que enviaremos, Manolo se lo puede hacer llegar a todas las personas y organizaciones del mes, para que la podamos imprimir, la podamos tener en la mano, y ya a partir de mañana reunirnos con el sindicato, que también fue convocante de ese tribunal, con una organización de juristas que también fueron convocante de ese tribunal, pero también cuando vayamos a solicitar con los grupos políticos de mi municipio, o de mi comunidad, o del gobierno de la nación, para que hagan una moción. Es una herramienta útil porque les va a dar argumentos que incluso forman parte del cuerpo de exposición de esas mociones municipales, que luego me dedicaré un minutito a ellas. Por tanto, yo creo que es un trabajo que incluso se puede, bueno, esto es una edición que hicimos rápida para este encuentro, pero que se le puede dar incluso un tratamiento un poquito más serio, ¿no? Incluso se está trabajando para ese material que no ha llegado todavía aquí al Estado español, del libro, que lo tenéis ahí, lo tiene José Luis Centella ahí delante de él. Ese libro, podemos trabajar y hablar con la editorial Océano Sur, que lo cedió de manera gratuita, para poder hacer una edición autofinanciada por la solidaridad, no para hacer una super tirada, pero sí para tener eso como elemento de entrega para todo ese tipo de reuniones y encuentros, ¿no? Yo creo que esos serían algunos elementos que podrían hacer mantener vivo el tribunal, porque hasta ahora, y yo creo que hay que hacer cierta autocrítica, yo solo he visto que hemos hecho cuatro actos hablando de la sentencia del tribunal. Algunos en mi zona, porque también teníamos personas que participaron como testigos, pero también hemos contado con fiscales, invitados, y algunos en Madrid. Además, la compañera de Galiza, Luisa, hizo todo un conteo, un minutaje, de todas las intervenciones, por si también podemos extraer de ahí, que están todas recogidas en ese libro. Pero también está ese material, yo creo que hay que ponerlo a disposición también, de toda la solidaridad. O sea, el libro, mientras tanto, está en formato PDF descargable, también lo enviaremos para que también lo podamos tener y ya empezar a difundir, pero no es lo mismo tenerlo en el ordenador que tenerlo en papel. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta la fecha para seguir batallando en esta urgente lucha contra el bloqueo? Si recordáis, desde el último encuentro, fundamentalmente han sido algunas giras con ponentes especializados cubanos. La compañera Claudia Bernal, trabajadora del CIGB, fue una muestra para doble objetivo, denunciar cómo el bloqueo afecta al desarrollo biotecnológico en Cuba, pero también cómo resiste creativamente y se le trata de dar. Yo creo que fue una gira con mucho impacto, al igual que la que estamos haciendo ahora con Jamie, la directora del documental. Ya lleva cuatro realizaciones con la de hoy cinco y estaremos hablando ya alrededor de unas 300 personas, evidentemente todas de nuestro entorno, pero si conseguimos completar la gira, es otro impacto coordinado que le dará mayor. Habrá que pensar qué perfil es traer de Cuba en este próximo periodo. Creo que es una herramienta muy útil que una voz autorizada de Cuba pueda venir y trasladar en primera persona cómo afecta al bloqueo, cómo Cuba resiste y cómo se le da la vuelta. Por tanto, tenemos tareas. Vamos a pensar que nuevas giras vamos a organizar ya para el primer trimestre, si no llegamos a este final de trimestre de 2024. Pero por lo menos en el primer trimestre del 2025 deberíamos de tener una. En esas giras también tenemos el reto de que no se queden en estos espacios cerrados. Porque quizá, cuando tenemos estas compañeras y compañeros, podemos, como decimos, patearnos la prensa, los espacios políticos, porque incluso en los momentos más difíciles, cuando nadie lo pensaba, nos abrían las puertas, evidentemente las puertas de izquierda, pero incluso a veces entrando al debate de las puertas de la derecha, y aquí tenemos a Ramón, cuando estábamos enfrascados en la lucha por la libertad de los cinco, nos recibían en los parlamentos autonómicos, conseguíamos pronunciamiento. ¿Por qué no hacemos de esta lucha el eje principal de nuestra tarea a partir de ahora? Por otro lado, hemos estado siempre acompañando a las movilizaciones en torno a las votaciones en Naciones Unidas. Lo comentaba José Manzanera antes, como incluso desde el punto de vista mediático es un acierto. Hacer coincidir un poco, subirnos al carro de esa situación a nivel mundial para movilizar. Y lo mismo, para seguir movilizando las calles. No nos podemos quedar solamente en la comunicación en las redes sociales. Hay que pisar el terreno, porque al final es ahí donde nos vamos a encontrar con la comunidad de vecinos, con los sindicatos, con los partidos, con los movimientos de la inmigración, de otros lugares que luchan también por su liberación, etc. Y deberíamos de trabajar también en coordinar esas acciones. Todo el trabajo que se ha planteado y que resumió René y que los compañeros del panel lo hicieron, también le hemos dado una lectura política. Yo creo que fue un éxito la campaña de Toneladas, porque en cada envío, en cada maleta, en cada contenedor, incluso en cada proyecto, aparecía la denuncia al bloqueo. Porque no podemos deslindar una cuestión de la otra. Por tanto, debemos de seguir trabajando y vinculando. Yo lanzo una idea, que evidentemente no soy el mejor diseñador de esloganes, ya me han dicho que no queda muy bien, pero la idea es que hagamos una campaña de solidaridad para que Cuba pueda vivir sin bloqueo. Vamos a trabajar todo lo que se haga que vaya bajo un mismo paraguas. Porque no es lo mismo hacer una acción en Valencia que tener una acción coordinada después de dos años con 3 millones de euros, con 28 contenedores enviados, con 50 organizaciones haciendo actividad un día, etc. Bueno, luego creo que también, hilando con la situación anterior, hay que planificar las campañas y los mensajes. Ahora tenemos a Jaimí, pues hay que bombardear con el tribunal. Ahora tendremos la votación de Naciones Unidas, hay que bombardear. Iremos a París, hay que bombardear. Ahora tenemos material de sobra para estar un mes planificando campañas. Si nos metemos con Medicuba Europa, si sacamos la cuestión de las donaciones materiales, es decir, hay que dedicarle tiempo también. No retuitear y punto. Quizá habrá también que diseñar menos, pero mejor. Pero vamos a dedicarle también un tiempo al trabajo de la planificación de las campañas. Y luego, evidentemente, subirnos a los planteamientos que han hecho los compañeros de la comunicación, de esos perfiles y los diferentes tipos de espacios y medios. Y luego, pues bueno, otro tipo de actividades que incluso hasta que puedan ser una exposición de cuadros, de carteles de cine, pueda ser una cena, pueda ser un baile o lo que sea, vayamos siempre dando el mensaje de lucha contra el bloqueo. No voy a centrarme en las situaciones que ha generado el bloqueo en Cuba. Creo que somos conocedores, conocedoras, pero sí que quizá nos pueden ser útiles tener un pequeño guión, un pequeño resumen para centrar los mensajes. Porque al final, hablar del bloqueo en abstracto, bueno, son 63 años, son 64, pero hay que concretarlo. Una de las victorias del tribunal fue ponerle rostro, cara, nombre, apellidos, afectación, comprueba a la existencia del bloqueo. Nadie nos puede negar que el bloqueo existe y afecta al pueblo de Cuba, principal víctima, pero también, como decía José Luis, a las ciudadanas, ciudadanos europeos, a las empresas y a la soberanía incluso de los países. Bueno, para ir resumiendo y terminando, sí que planteo que deberíamos de sistematizar el trabajo. Hay que pensar el impacto que hemos tenido en las actividades que hayamos realizado, cómo mejorar, creo que debemos de llegar a nuevos espacios, hay que romper ese círculo de convencidos que tenemos, luchando y saliendo de la zona de confort, a pesar de que un día tengamos que enfrentarnos dialécticamente a posiciones completamente contrarias a las nuestras, no queramos entrar siempre en espacios cómodos, evidentemente se sufre. Cuando estaban los compañeros defendiendo a buena fe, te sufre más, porque sabes que te puedes ganar un piñazo. Y por tanto, yo creo que también hay que consolidar los espacios que tenemos. Deberíamos tener un listado actualizado, no solamente de medios de comunicación a cuales dirigirnos, sino también de organizaciones con las que estamos. Este mes hemos llegado a alguien más, alguna organización más, se ha venido a alguna reunión con nosotros. Como digo, una posible acción podría ser organizar esa gran campaña, que fuera paraguas para cualquier acción, política, material, etc. Yo creo que también podríamos proponer, quizás si no aquí, ya llevarlo a París, como una de las ideas que salió en la reunión posterior del tribunal con Fernando González, el presidente de ICAP y los allí presentes de 23 países, que damos 263 compañeros y compañeras, de que se habló de que hubiera un espacio web donde se pudiera coger la información del tribunal. Es decir, yo voy a coger una prueba documental de cómo se le ha devuelto, o se le ha incrementado el precio cuando Cuba ha comprado, o cuando a un empresario le ha sido congelado un fondo. Pero además, donde se le pueda actualizar cualquier afectación del bloqueo, para seguir alimentando que el bloqueo existe y que afecta a Europa, al Estado español, etc. Por tanto, no sé si dentro de que hubo información en una sección, o una propia espacio web del tribunal, donde se pueda tener esa información y, por supuesto, ir actualizándola. Bueno, luego Ibis comentará otras posibilidades por la vía jurídica. Ahí le voy a dejar el tiempo a ella para que lo pueda hablar, porque hay experiencia frente a otros crímenes y otros genocidios, pero también frente a luchas parciales que han generado jurisprudencia en ciertas empresas y en ciertos estados. Quizás nos podamos subir también a ese carro, como hablaba también el compañero Salim esta mañana, cuando hacía referencia a las multas del Banco Francés, que evidentemente no estamos aquí para defender intereses privados, pero es un ejemplo de la apelación esta territorial del bloqueo. Seguir con esas movilizaciones unitares en torno a Naciones Unidas. Creo que deberíamos también llevar, como salió de manera algo así rápida esta mañana en un debate, buscar una fecha y convertirla en el Día Mundial de Lucha contra el Bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Quizás una fecha podría ser el 3 de febrero, esa infame fecha cuando Kennedy firmó, digamos, o legalizó, por llamarlo, que no sería la palabra correcta, legalizó, sino empezó a firmar esas leyes que ya formaban parte de ese arma homicida que fue condenada en Bruselas. Y quizás podíamos convertirla en una verdadera jornada, como fue la lucha contra la apartheid, como hay otra serie de luchas históricas que al final, a base de insistir, han ido goteando, han ido rompiendo el muro y hemos conseguido convertirla en un verdadero huracán de solidaridad. Yo creo que ese es el reto que tenemos, de tratar de coordinar acciones, no solamente en el Estado español, sino también a nivel europeo. Ojo, yo creo que todo esto es compatible con el trabajo de hormiguita que hacemos en cada territorio. Es compatible. Se trata al final de decir, bueno, el mes de febrero me lo dejo para esto. Este trimestre, para esta campaña con MediCuban Europa. El otro, me organizo mi jornada por el Che, o mi jornada por Martí, o lo que yo tenga que organizar. Yo creo que son compatibles. Se trata de coordinarnos. Quiero que es un elemento interesante. Las brigadas sectoriales, esta mañana hablaba, creo que era Noemí, hablaba de las brigadas de los jóvenes. ¿Por qué no empezamos a trabajar también con esa doble finalidad de aportar modestamente recursos al país y de concienciar políticamente a las personas que vayan en brigadas sectoriales de sanidad, de educación, del ámbito musical o cultural? Vamos a tratar de retomar ese tipo de brigadas. Y por qué no de los jóvenes, por qué no también traerlos a jóvenes que puedan interactuar y poder meternos en su realidad y en su lucha diaria. Yo creo que un elemento que tampoco salió esta mañana era, si recordáis, muchas veces aquí habéis impulsado hermanamientos entre municipios de diferentes comunidades con otras asambleas del Poder Popular en Cuba. Esa es una política que hoy ya cambió, pero es verdad que fue útil en una época porque te obligaba a alimentar esos convenios, esos proyectos y todos los años te enviaba un contenedor, te financiaba un parque, una escuela. Bueno, quizá hoy habrá que llamarle de otra manera, acta de intenciones, convenio, pero quizá comprometemos más a nuestras instituciones y además hemos metido una moción, hemos hablado, es decir, dentro siempre de nuestras posibilidades. Yo creo que en ese sentido, ya voy terminando, creo que uno de los retos que tenemos también es trabajar con la comunidad cubana residente, la comunidad cubana patriótica, porque al final también es otra voz más autorizada muchas veces que la nuestra, que saben que ideológicamente, enseguida somos castristas, enseguida somos revolucionarios o lo que sea. Yo creo que trabajar codo con codo con ellos, tanto en el envío como en las acciones políticas, yo creo que es muy útil para romper también esa matriz de opinión que ya todas y todos conocemos. Y bueno, yo también recojo el guante que lanzaba José Manzanera cuando decía que hay que conseguir meter la agenda a Cuba, la lucha contra el bloqueo, a todo nuestro espectro de organizaciones amigas y futuras. ¿Por qué se planificó de Sagunto una primera jornada con la compañera Helen Jaffe, economista que había hecho un documental como tarea vida? Bueno, nos permitió contactar con el movimiento ecologista, hablar en positivo de los logros de Cuba. ¿Por qué se hizo con el CGV? Así, así, así. ¿Por qué no nos comprometemos o intentamos comprometernos en que en estos encuentros puedan venir compañeros jóvenes, incluso financiándoselo? ¿Por qué no nos planificamos reuniones de trabajo con los sindicatos, con las secciones juveniles de los diferentes partidos, sabiendo la realidad de cada lugar, la dificultad que hay? ¿Por qué no ponemos una persona de nuestra asociación a trabajar también en el movimiento feminista, en el sindicato, donde podamos llevar la voz de Cuba? Yo creo que sería interesante que eso estuviera dentro de nuestro plan de acción como una tarea más, sabiendo que es difícil y que cada vez la izquierda la tenemos como la tenemos. Y nada, a partir de ahí, luego si queréis, ya recogemos más ideas. Yo tenía algunas propuestas de ideas, fuerza de mensaje, para reforzar esta lucha contra el bloqueo, al calor un poco de toda esta experiencia del tribunal, de las acciones que hemos ido realizando, la situación que está viviendo Cuba y toda la matriz de opinión que hay sobre ella. Luego, si queréis, en el debate podemos comentar sobre esas líneas. Miren, el ICAP, aunque es la principal organización social en Cuba, vamos a decir que estimula, que rectorea la solidaridad, no es la única. Por lo tanto, mujeres, ecologismo, paz, es parte de nuestra importante responsabilidad. La solidaridad con los pueblos, los movimientos sociales, todas esas organizaciones y todas esas estructuras están en función también de la solidaridad con Cuba. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener, nuestra visión, es que hay que abrirse a todas esas estructuras. Son la gente más de izquierda. Y hagamos de esto, yo decía en el grupo que estuvimos trabajando en el taller, una sombrilla, donde lo que nos una sea Cuba, la defensa de la revolución. Esa es la unidad que Fidel nos enseñó. La unidad en la diversidad. Yo tengo que respetar lo que los demás piensan y cada uno, pero cuando hablamos de Cuba nos unimos todos. Y esa es la primera invitación que yo quiero hacerles aquí. No importa que sea o tenga una definición religiosa o sexual o política. Porque esa es la enseñanza que nos dio Fidel y que nos enseñó y que nos ha permitido también abrirnos espacios en momentos difíciles de la revolución, compañeros, cuando no teníamos campo socialista, cuando nos quedamos solos. Entonces saquemos de ese conocimiento y de esa experiencia de la revolución cubana la propia labor solidaria que ustedes están viendo y lo han hecho. Miren, ustedes son extraordinarios. Fue en Valencia donde se engendró la idea del tribunal. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Muy pocos. Fue en Valencia donde esa iniciativa voló. Y cuando empezamos a trabajar de conjunto con esos pequeños loquitos a los cuales algunos tildaron, casi nadie creyó en la idea. Y cuando hablamos del Parlamento Europeo, más locos fuimos. Esas son las locuras que nos ha enseñado la revolución, a creer en nosotros mismos. Y miren la grandeza de ese tribunal. Que en ese tribunal en ningún momento se puso como requisito, sino que tenían que ser comunistas. Y lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos que aprovechar las propias estructuras del sistema capitalista y los propios espacios para que la voz de Cuba se escuchara. Y abrirnos espacios en función de la lucha contra el bloqueo. Y dijimos, todos aquellos que estén dispuestos a levantar su voz contra el bloqueo, bienvenido sean. Y eso permitió involucrar a personalidades en el campo jurídico, pero a políticos también, que no necesariamente tenían nuestra afiliación política. Y en esa diversidad tuvimos un colorido extraordinario. Y eso también le da autenticidad, legalidad y aval jurídico para poder seguir impulsando la lucha contra el bloqueo. Pero además, cuando hicimos el estudio y se hizo el trabajo con los abogados, se trabajó la línea de la extraterritorialidad. Porque nosotros queremos que se defienda el bloqueo también porque es un derecho soberano. O sea, la lucha contra el bloqueo es un derecho soberano del pueblo cubano. Pero también es una lucha soberana de todos ustedes. Y el gran problema que hay hoy en el mundo es que la gente no se da cuenta que en el mundo tan democrático que se está pintando, los primeros a los primeros que se les está violando los derechos son ustedes mismos. A ustedes mismos que además no pueden disfrutar de las ventajas de la medicina cubana. Cuántas personas en esta Europa no padecen de enfermedades de pide diabético y de otros productos que no voy a detenerme aquí. Entonces, llevamos a la reflexión de la violación a los derechos humanos y ciudadanos de los propios ciudadanos de la Unión Europea. Cuántos ciudadanos en Europa saben que existen leyes que protegen, supuestamente, por sus gobiernos los derechos de sus ciudadanos y que fueron adoptados en el año 96 como respuesta de los gobiernos europeos de aquel entonces a la ley Helms-Burton. Muy pocos, todos esos acuerdos y todas esas resoluciones de soberanía europea han sido engavetados y no se utilizan para defender ni los derechos de sus ciudadanos, ni de las empresas, ni del propio intercambio cultural entre los pueblos, ni siquiera del libre comercio que tanto se proclama en el mundo capitalista. Entonces, usando esos mecanismos, nosotros entendimos que había que aprovechar esos espacios y creo que resultó. Ahora la pregunta es, ¿qué más podemos hacer en función de que esos documentos que son valiosísimos y parte, por ejemplo, que nunca se había considerado jurídicamente por ningún grupo de abogados internacionales el bloqueo como un genocidio? Fíjense lo que les digo, solamente la palabra genocidio, desde el punto de vista legal y jurídico, había sido utilizado cuando el holocausto y cuando, como resultado del fascismo en Europa, pues, se había catalogado la ofensiva fascista y la masacre del fascismo como un genocidio. Por supuesto, y ahora con el tema de Palestina también se está utilizando. Pero en materia de bloqueo, como no caen bombas, pues entonces no había un genocidio. Y costaba trabajo incluso en el derecho internacional que el término de genocidio se entendiera y se llevara también al tema del bloqueo como no. Ahí hay una herramienta extraordinaria legal que tenemos que utilizar. Entonces, el trabajo sobre el tribunal, compañero, también, y fueron de los criterios que se propusieron en la reunión después, posterior con el compañero Fernando. La batalla por la liberación de los cinco, ya lo decía David, nos permitió a nosotros destapar una sensibilidad humana que está en muchas personas en el mundo que no tienen o una afiliación política o una militancia política. Y ese tema de llevar a un rostro humano el impacto del bloqueo nos hace a nosotros que tenemos que reflexionar para mostrar al mundo el sentido criminal de ese bloqueo, para que la gente se dé cuenta. Se dé cuenta. Eso hay que explotarlo más. El veredicto. Ya nosotros tenemos organizaciones hoy que se han defendido ante decisiones de bancos en determinados países, esgrimiendo el veredicto para someterlo a demandas judiciales a un banco por violar los derechos de una institución, de una organización de solidaridad. Entonces, ese veredicto es también un mecanismo legal para ustedes protegerse con las relaciones con CUSAM. Se habló también de la posibilidad de crear, por ejemplo, en cada país, contactar a los gremios de abogados. Y ustedes tienen una riqueza aquí de abogados progresistas, revolucionarios, vinculados con movimientos sociales, con movimientos populares. Ahí tienen al compañero Enrique Santiago. Hay un grupo de compañeros extraordinarios en materia de defensa de la mujer. Bueno, trabajemos con todo ese caudal de abogados que ustedes tienen para también que contribuyan a la defensa legal y al asesoramiento legal de esa bauta. Ahora, dentro de la lucha contra el bloqueo, compañeros, lo más importante, o vamos a decir lo más imperioso hoy, es la necesidad de luchar por sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Ya sabemos el bloqueo. El bloqueo es, pero sí podemos ejercer una presión en la batalla contra la lista de países patrocinadores de terrorismo. Y los propios países se están reconociendo que hay una afectación en las relaciones económico-comerciales y en las relaciones bilaterales por la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo. Entonces, explotemos eso, trabajemos. En el Parlamento Europeo. Yo sé que hay una reticencia extraordinaria de trabajar y de ejercer una influencia en el Parlamento Europeo. Y la postura, se la respetamos, pero les pedimos que reflexionen. Muchos amigos dicen, ¿para qué voy a trabajar con eso si todos son de derecha? Pero ahí, en el Parlamento Europeo, hay unos espacios extraordinarios para que la voz de Cuba se sienta. Mire, nosotros, cuando comenzamos a pensar en todas estas locuras de conjunto con muchos amigos, nos dimos cuenta que la cantidad de peticiones de gusanos, de traidores, de provocadores, era así la lista que mandaban mociones a la Comisión de Mociones del Parlamento Europeo. Y entonces aparecía una por Cuba. De 20, una, para ponerle una cifra. Y nos dijimos, ¿por qué? Porque el objetivo de esas mociones, a veces no hay. Es verdad que no tiene un carácter vinculante, pero sí acumulativo. Y lo que se busca es estimular el debate dentro del Parlamento Europeo para frustrar o para detener o para bloquear el acuerdo de diálogo político y de cooperación que se logró levantar a raíz, o sea, cuando se levantó la posición en el 2016. Entonces, es un acto político, es una acción política que necesitamos hacer para primero defender a Cuba en ese terreno, que es un terreno muy complicado, ya sabemos en qué condiciones. Pero el tema de la defensa de Cuba y la lucha contra la lista de países patrocinados del terrorismo también tiene eco y apoyo, por ejemplo, en otros grupos políticos. Y hay que trabajar con esos grupos políticos. Y la vida no los ha demostrado. En materia jurídica, por ejemplo, nosotros, hay varias propuestas ahí que estamos evaluando de conjunto con los compañeros, porque necesitamos también tener una visión integral jurídica y para eso estamos buscando asesoramiento, no solo con abogados cubanos, sino con abogados prestigiosos internacionales, en qué más podemos hacer en función de la lucha legal contra la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hay varias propuestas, eventos internacionales, pero esas cosas tenemos que pensarlas. Tenemos compañeros en la víspera también el 19 encuentro continental de solidaridad con Cuba que va a tener lugares para ir. Y yo creo que sería extraordinario que el movimiento estatal de solidaridad con Cuba en España llegara con propuestas concretas y definidas de qué más se puede hacer como movimiento europeo de solidaridad con Cuba. Porque tenemos que seguir fortaleciendo esa unidad en la diversidad. Y el prestigio que tiene el movimiento estatal de solidaridad con Cuba en el medio europeo es muy importante y ustedes pueden levantar esa unidad. Ustedes tienen también un caudal de experiencias en el trabajo con las alcaldías, con las autonomías, y yo creo que la lucha contra el bloqueo hay que enrumbarla en dos direcciones. El trabajo político, que ustedes lo han logrado, se han logrado históricamente 80 mociones y más en muchas autonomías a lo largo, en determinados momentos de la historia. Pero también, compañeros, yo se lo dije ahorita, hay que sacarle la plata, hay que sacar plata para Cuba. Entonces vamos a promover y vamos a negociar proyectos y vamos a buscar alternativas en las dos direcciones, en el tema de la agricultura fundamentalmente, pero también en el tema de la sustitución de energías por energías renovables es que nos van a apoyar mucho. Es importante, compañeros, que se avance también en las respuestas, y yo creo, ahorita teníamos un debate muy interesante en materia mediática, ya voy a concluir en materia mediática. Yo creo que el tema mediático tiene que transversalizar todo el trabajo que se haga. Todo. Si hacemos muchas cosas y no las decimos, es como si no lo hicieran. Si hacemos muchas cosas y no las decimos, no tiene eco, y por lo tanto no podemos ejercer influencia y hacer conciencia de las cosas. Entonces, tengamos esas herramientas en nuestra padar y avancemos. Yo lo dejo ahí y después seguimos entonces en este caso. Gracias. 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 Gracias.